Mira, déjame decirte que para nosotros como ente de aseguramiento en salud en la República Dominicana es un privilegio tener la facilidad de poder afiliar a este tipo de personas extranjeras en nuestro país. ¿Por qué? Porque la salud no tiene precio. Y para nosotros, pues, ampliar nuestra cartera de afiliados también es un gran reto. Para nosotros, pues, todos los que deseen que estén regulados en el país, que estén documentados, debidamente documentados en nuestro país, solamente tienen que acercarse a nuestros seguros en ASA y nosotros tenemos diversos planes a los cuales pueden ser incluidos estos extranjeros si están debidamente, como te dije, regularizados en nuestro país. Es fácil acceder. Hay muchos extranjeros de varios países que ya están en República Dominicana y que vienen incluso con contrata de trabajo. Esa contrata de trabajo conlleva un sinnúmero de documentación que le permite regularizarse por un tiempo en nuestro país. Pueden incluirlo en lo que es la seguridad social. La seguridad social ha lanzado una nota de prensa donde emite la información de que los hijos de extranjeros pueden ser también inscritos, ya los extranjeros afiliados en la seguridad social. Así es, todos los extranjeros que estén regularizados, obviamente que este contrato y que esta ley, pues, también, pues, cubre lo que es un núcleo familiar, dígase hijos e hijas y esposos o esposas. Entonces, también ellos, pues, disfrutan del beneficio de la seguridad social siempre y cuando estos extranjeros estén en nuestro país en un estatus migratorio regulado, o sea, legalmente, bajo un contrato de trabajo o simplemente hayan adquirido lo que es la residencia de nuestro país en la República Dominicana. No obstante, aquel grupo de personas extranjeras que se encuentran en nuestro país que no tienen documentos, los documentos que requiere la ley de la República Dominicana para ser residente o para residir en ella, pues, lamentablemente, no pueden disfrutar de este derecho. Incluso hay muchos extranjeros que tienen su pasaporte, que tienen su documento regulatorio, que tienen ya incluso lo que es el seguro SENASA en el régimen subsidiado también, porque la seguridad no lo excluye. Si está debidamente documentado, pues, y se acerca a nuestro seguro SENASA, puede tener la certeza que bajo los requerimientos del seguro va a adquirir todos los derechos que conlleva también la ley de la seguridad social para este tipo de personas extranjeras. Pero si la entrada masiva que vemos en la República Dominicana de extranjeros afectaría al área de salud esta decisión. Bueno, déjame decirte que hablar de salud es un tema muy amplio. Esto conlleva una logística y, obviamente, que hemos vivido durante años situaciones muy difíciles por la gran cobertura que tienen los hospitales de la República Dominicana para los extranjeros. El servicio de salud, en sentido general, para toda la población, sea dominicana o no sea, es la misma. Nosotros, el sistema de salud tiene que ser garantizable la salud a todas las personas que acuden a un centro de salud. Esto, obviamente, sea afiliado a la seguridad social o no sea afiliado. Todos los hospitales, los centros públicos del país, pues le dan lo que es la asistencia médica a todo el mundo, a todo el ser humano que acude en busca de un servicio de salud. O sea, no debe negarse, obviamente, se le da el servicio. Y es algo que el sistema viene cubriendo durante muchos años. Y, por ende, pues, si abogamos y estamos plenamente seguros de que, como es regular este número de personas extranjeras que viven en nuestro país y organizarnos, pues el sistema de salud va a sufrir un poco menos. Porque, justamente, hace unos días conversaba con la directora del hospital, Luis Manuel Morillo King, después de la inauguración del mismo. Y, justamente, nos comentaba que ellos tienen una asistencia, señores, de un 45% o más de extranjeros en ese hospital. Extranjero que debe cubrirlo el sistema. Entonces, simplemente el sistema está ahí para dar el servicio. No se le puede negar. Pero sí, el sistema ha sufrido mucho porque esta gran cantidad de personas, pues, no está cubierta por la seguridad social y son personas que deben ser cubiertas por el mismo sistema. O sea, que se le dan los servicios de manera gratuita, con la misma calidez y calidad de cualquier dominicano. Un porcentaje no definido de las personas que están afiliadas en ANSA. ¿Cuál sería? Ahora mismo no tenemos un número exacto sobre la cantidad de personas que tenemos extranjeras en nuestro seguro. En lo que es el Cibao aquí central, pues, no tenemos muchos casos de extranjeros. Son muy esporádicos, pero sí, en el caso de la frontera, de Barahona, de zonas lejanas en el sur, sí tienen, pues, una cantidad que no excede el 5%, tal vez, de la población total que nosotros tenemos afiliada en lo que es CENASA como seguro. ¿Cuál sería el Cibao aquí central?